Productos farmacéuticos Bamba se expenden en su mayoría en locales comerciales como reconocidas marcas del mercado. La División de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Direza afirmó que estos productos de dudosa procedencia tienen diversas características. El producto, y aún incluso nosotros vemos que acá dice Dolo Corralán, pero si tenemos frente a un Dolo Corralán original, vamos a darnos cuenta que tanto las letras, tanto los códigos, difieren mucho de lo original, que aún incluso el establecimiento suele tener un sello interno dentro de la tableta y este medicamento no lo tiene. Esta problemática se da a nivel nacional por el poco control que se tienen en los locales no farmacéuticos. La experta afirmó que ingerir estos productos Bamba podrían causar serios daños a la salud en las personas que las consumen. Que el producto no te haga nada porque no tiene nada. Y otra es que tú piensas que el medicamento está cumpliendo su tratamiento y en vez de mejorar tu salud te vas empeorando porque no estás administrando el tratamiento que realmente requieras. O por último, si son moléculas extrañas puedes estar intoxicándote. Aseveró que el delito por comercializar productos expirados, falsificados y o adulterados tiene pena primativa de libertad de 4 hasta 10 años. La División de Medicamentos de la Direza ha recepcionado denuncias de personas que han sufrido de intoxicación al consumir productos que expenden en gimnasios. Por ello se viene lanzando la campaña nacional de prevención contra el comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos organizado por el Ministerio de Salud.